bienvenidos amigos una vez más a street fighter 6 jaco gamer 34 desde el canal de youtube vamos a hacer un entrenamiento necesito perfeccionar mis técnicas en este juego el día de ayer durante la tarde estuve haciendo mi stream de debut de a cuba en mi canal de tweets aprovecha de dejar los invitados para que conozcan a quienes no han visto mis transmisiones en el canal de de tweets tienen los enlaces aquí en mi canal de youtube para acceder a mis redes a mi disco por tick tock y por supuesto como les mencionaba mi canal de tweets así que bueno ayer no me fue muy bien en mi debut y necesito pulir necesito perfeccionar mis técnicas sobre todo con a cuba que es uno de mis personajes favoritos el día de ayer ya he subido el primer vídeo dedicado a a cuba vamos bueno el color todavía no tengo el el castón clásico de a cuba había comenzado a hacer unos desafíos de combo vamos a iniciarnos de nuevo esto también es muy bueno para para entrenar así que vamos a ver cómo me va veamos lo que puede hacer cheiko gamer 34 ok aquí estamos con la cuba ok ya echa ya hemos hecho teniendo el tono chico que no tenemos unkih bien la habíamos hecho ok que hemos comenzado de nuevo no no Ah, por ahí Ahí sí Esta es No, no Vamos a hacer el golpe ahí Ahí sí Esta es hacia adelante Este es Este es otro, el siguiente Ahí está el otro, ok Ah De otro lado Vamos, Chico Vamos Ah, es con la patada fuerte No, no es ese Tiene que ser con la patada fuerte Vamos de nuevo A ver, quizás se lo intento Hacia el otro lado Vamos a moverlo hacia el otro lado Vamos a aprovechar de practicar los otros A ver, espero si no se nos resulta ahora No, vamos, vamos, vamos Principio ante 8 Vamos, llego Tengo que hacer eso Bueno, no hay 4 No sé si lo ocupe mucho Vamos al siguiente Intermedio 1 No falta el último Pero está bien Ahí está En el salto Es bueno ir anotando Si a veces No te acuerdas mucho Si a veces las memorias fallan Yo a veces lo noto Era algo así Y me gusta a veces Era Este es Bueno, después repetimos Hay que soltar la mano Ver bien los tiempos también He visto como juegan otros jugadores también Vamos con este intermedio 3 Ahí está el otro Después lo vamos a ir anotando Aquí para no romper la secuencia Acá en el video Vamos a ir avanzando lo que más pueda Pero en algún momento Por supuesto lo voy a estar anotando Anotando Ok La patada fuerte La patada fuerte hace eso Y de ahí me hace Y después necesito hacer Esa, ok Es por la patada Débil hacia atrás Ahí Y cuando cae ahí Ah, es casi Bueno, esta es otra Otra forma de hacer algo distinto Jago Gamer es Un inventor de combos también No solamente en Street Fighter Vamos Vamos A ver Lo voy a intentar a otro lugar No, no No, no No, no No, no Oh, I wanted that I wanted that I can actually see it with me Okay Okay ¡Vamos Ryu! ¡Deja de protecerte! Esa es la que me falta He hecho combos más difíciles Esa es una de combos más difíciles y no puedo hacer este Ya sabe que práctica es ¿Por qué siempre te protege Ryu? Ok, vamos al siguiente No perdamos tiempo Ya sabemos que existe eso Es que también necesito ver qué es lo que puede hacer Akuma ¡Ay, mantén pulsado! ¡Wow! ¿Será que no me va a parar? Hay que mantenerlo pulsado ¡No se puede no! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Uy, rápido Es realmente rápido Puedo hacerlo así, pero mantenernos cruzados Y después hay que hacer así Así lo puedo hacer Mmm, está difícil Vamos al siguiente Ok 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 como que, a veces hay que mirar wow ok lo que hace grant un overdrive demon raid pero ¿me sale eso? ¿por qué? wow, sale esa pero me falla wow 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 while wow 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 Es que es en el aire Ok, no importa, quiero ver que combos puede hacer Si no lo puedo hacer No importa, no importa si no lo puedo hacer No importa si no lo puedo hacer Ok, este es Esto es mucha práctica en realidad Mucha práctica Después es Jaja, apa, ahí, ahí, ese Qué es Ahí, ahí Vestando copos Espera con el fuerte, con el fuerte Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Es práctica, es práctica, soltar la mano. Gracias, gracias. 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 Quinto porque se cubre Ryu, deja de cubrirse. Ahora me falta, es doble, es doble. Me deja ir al final. Salto, 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 salto. Vamos de nuevo. Práctica, práctica, todo es entrenamiento. Lo puede seguir agarrando, tirando la pata. A ver, veamos qué ejemplo. El intermedio 10. Interesante, interesante. A ver si lo tengo que ir estudiando por partes. Ok, está difícil este intermedio 10. ¿Por qué no? No, 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 no se va a caer, era a caer. A ver, dejemos el intermedio 10 pendiente. Muy bueno. Durante un dry parry. Así también se puede hacer el dry parry. A veces se me olvida. Los dry parry, parry, no sé, se me olvidan los nombres. Tú lo puedes hacer así o con el gol. Ok. 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 Sí. damos el ejemplo wow a mí me cuesta realmente hacerlo no cancelable no labor y es algo que me ha costado en este Street Fighter ok avanzado uno dejemos que está ahí vamos a ver avanzado uno ya vemos lo que puede hacer estamos conociendo los desafíos de combos de Akuma viendo lo que puede hacer como esto está durante un salto a vertical ah Dry Perry a ver veamos el ejemplo esto está difícil fíjense en el aire vamos a hacer la matada ahí creo que todavía ChecoGamer está por lo básico pero lo agregamos el siguiente avanzado 2 es aquí hacia abajo y después haces y después haces y después haces y después haces bueno esto ya para jugadores son más expertos en Street Fighter veamos otro un salto un salto un salto vertical no sabía no sabía no sabía no sabía no sabía y se haces no sabía así que se haces he se Veamos el ejemplo, estamos viendo los ejemplos, no importa si no lo puedo hacer, pero quiero ver. Hay que ser muy rápido. Wow, que combos tiene Akuma, realmente poderoso a ver, avanzado 4, estamos viendo todos los desafíos de combos, lo que puede hacer Akuma. Esto si que ya requiere mucha práctica, a ver, damos el ejemplo. Wow. Tremendo. Esto es tremendo, al terminar el ejemplo, ¿cuántos más tenemos? Vamos a hacer el último, ese es el avanzado 4, sí, este es el último, el avanzado 5. Ah, también lo puedes hacer así. Vamos. Vamos. Ok, la otra Ok, vamos Para finalizar Vamos a reemplazar Ahí está No sé si tiene que estar Con el Critical Art Para hacer el ataque final De Akuma Este débil A ver si tiene que estar Con Claro, creo que tiene que ser así Wow Ese fue el último No hay más Bueno, esto es práctica Es mucho entrenamiento Hay que ser rápido Pero quiero Tener un entrenamiento secreto También para subir el nivel Y volver con todo Con Akuma En Street Fighter 6 Así pudieron apreciar Algunos desafíos de combo Los pude hacer Otros No lo puedo completar Realmente requieren mucha práctica Pero está entretenido Es un personaje que me ha gustado mucho En Street Fighter 6 Que se adhirió ayer entonces al roster Para completar esta primera temporada De Street Fighter 6 Que ya está próximo a cumplir un año Los voy a dejar hasta aquí amigos Con este video Para que puedan disfrutar De los desafíos de combos Que ofrece Akuma Un gran personaje Muy entretenido Muy poderoso Y hay que sacarle provecho Hay que entrenar Nos encontraremos En un próximo video Aquí en el canal de YouTube Y como siempre lo dejo invitado A mis otras Plataformas Tik Tok Tweet En Twitter Recuerden también seguirme Aroa JagoGamer34 Discord por supuesto Si quieren comunicarse conmigo Directamente Tienen mi Discord aquí En los enlaces Nos vemos Hasta el próximo video Aquí en el canal de YouTube Amigos JagoGamer34 Hasta la próxima Adiós